En este pueblo existe un arte que se llama la poesía repentizada, aquí le llamamos troveros. Y los troveros eran como cronistas de su tiempo, porque la gente que sabía muy poco leer y tal, esta gente tenía una capacidad de hacer en verso, narrar la realidad que pasaba de boca en boca. Hacían veladas donde la gente acudía a verlas e incluso había seguidores de unos troveros y otros. Hicieron en Pormán, en 1913 creo que fue, hicieron una velada entre el trovero Marín y el trovero Manuel García Tortosa el Minero, que le llamaron la velada del rico y el pobre. Donde uno tenía que defender al rico y el otro tenía que defender al pobre. La velada fue apasionadísima, el rico, el que defendía al rico le decía al otro, me quieres tú a mí decir que no sueles tú buscar y la amistad preferir del que algo te pueda dar al que te pueda pedir. Y el otro rápido saltaba, yo del rico nada quiero, ni aún la felicidad de todo el que no es obrero, desprecio yo su amistad lo mismo que su dinero. Hay otro paisaje donde el rico viene y le dice, hombre, ten en cuenta que gracias a los ricos, pues nosotros los pobres podemos comer y demás y de cual, nos da el agua, nos da el pan, nos da tal, nos da tal. Y aquel le vuelve, a ver si recuerdo, dice, como diciendo, ¿qué estás diciendo? Él no sabe edificar, no sabe pozos hacer, no sabe el trigo amasar, al pobre ha de agradecer la casa, el agua y el pan. No sé si os dais cuenta un poco lo que es una lucha de estas troveras, donde cada uno va contrarrestando lo del otro. Es apasionante. Esa velada la cuento aquí. Preside desde hace 16 años la Autoridad Portuaria de Cartagena. Una infraestructura que deja cifras a las que estamos muy poco acostumbrados en tiempos de crisis. El puerto de Cartagena ha obtenido un beneficio de 14,85 millones de euros. Sin embargo, las expectativas están ahora puestas en otro macro proyecto, el de la dársena de contenedores en el Gorgel. Estamos hablando de la infraestructura más importante que va a haber en la región de Murcia. Estamos hablando del antes y el después de la región. Un proyecto que desde su planteamiento ha contado con numerosos apoyos, pero también con detractores. Su impacto y posible daño al medio ambiente ha sido el principal escollo a salvar. Que hemos terminado satisfactoriamente el informe de sostenibilidad ambiental. Un informe que según Adrián Ángel Viudes demuestra la idoneidad del Gorgel como lugar donde instalar la dársena de contenedores. Tanto ataco al especulador que no equilibra como al ecologista que no quiere que se haga nada. Y sobre todo, mire usted, no se puede, no se puede poner en peligro un proyecto por un gorrión africano. No señor. A finales de este mes saldrá información pública al proyecto del Gorgel y en 2015 podrían comenzar las obras de esta infraestructura. Mañana tenemos el encuentro a un ministro marroquí. La excelente situación económica que se vive en España y la expansión mundial de los movimientos vacacionales de masas propician estos días el acondicionamiento y urbanización de las playas del sureste y sobre todo del mar menor para recibir el gran número de visitantes nacionales y extranjeros que se disponen a disfrutar en estas costas de un merecido descanso veraniego. La actividad turística contribuye al desarrollo general de la región de Murcia que actualmente experimenta una importante expansión en todos sus sectores. Minero, con la reactivación y pleno rendimiento de sus minas de blenda y galena argentíferas. Industrial, comercial, marítimo y de la construcción. También la huerta murciana ha dado este año sus mejores frutos gracias a la espectacular extensión de las superficies de regadío que ha visitado recientemente su excelencia el jefe del estado. En España siempre se ha dicho que el trae grande se come al chico. Yo tengo muy claro que si hay un señor que tiene mucho dinero y llega y le salen sus pelotas de que aquí va a hacer lo que él quiera podemos patalear, podemos hacer manifestaciones nos van a enviar, como ya lo han hecho a la policía con furgones brindados para que nos van a hacer lo que quieran pero al final si alguien con mucho dinero y con mucho poder en España dice hacer lo que le sacan de las pelotas si tiene dinero y tiene poder político hace lo que le salen de las pelotas si a mí me dicen que van a hacer una copuesta y me quieren echar de aquí yo podré patalear, me podré atar una cadena a la puerta poder hacer lo que yo quiera pero al final me van a dar de canto y me van a echar a la calle me van a indemnizar con lo que ellos quieran y cuando ellos quieran esa es la sensación que yo tengo por vivir en España a lo mejor si yo era en otro país sería de otra manera mejor o peor pero sería de otra manera en España hoy las cosas están así no hay nada más que ver la televisión todos los días de la gente que están echando de su casa a la calle simplemente porque unos políticos y unos banqueros lo engañaron le dijeron que esta casa valía 20 ellos pidieron un préstamo por 20 la están pagando y ahora llega el banco y le dice a la calle bueno pues quédate con la casa no, no, es que tu casa vale 2 no, no, vosotros dijisteis que valía 20 nosotros dijimos que valía 20 pero la casa vale 2 y tú me quedo con la casa que vale 2 y me tienes que pagar los 18 que faltan todos los días se está viviendo en España me da más que ver la televisión no veo por qué voy a ser yo una excepción si aquí mañana un político o un rico de turno me dice que le sale de sus pelotas no ya hacer un macropuerto sino hacer un puerto privado él ahí que quiere hacerlo ahí y dice que yo le molesto y me quiere echar directamente como tiene el poder y tiene el dinero me puede echar que yo después de mucho patalear y mucho meterme en juicio y mucho meterme y hacerme dinero que no tenga voy a conseguir que me indemnigen que me indemnigen con qué con lo que a ellos les den la gana y cuando ellos me indemnigen con lo que a ellos les den la gana y me den 2 millones de pesetas ¿dónde coño voy yo con 2 millones de pesetas? ¿dónde voy a veranear? ¿dónde me compro una casa con 2 millones de pesetas? no, entonces es lo único que nos queda pues de eso cuando hay alguna manifestación pues ir a patalear ir a gritar o ir a tal pero yo soy bastante realista no es que sea pesimista soy bastante realista porque yo lo estoy viendo todos los días Nuevo puerto en el Gorgel El crecimiento del transporte de contenedores en el mundo y en concreto en el Mediterráneo superior al 10% anual justifica la construcción de nuevos puertos de transbordo en el eje entre el canal de Suez y el estrecho de Gibraltar La captación de una parte de los tráficos de transbordo y de otra de los de export import por el puerto de Cartagena supondría para la región de Murcia una oportunidad única de desarrollo económico al posicionarse como un nodo principal de la red logística internacional La generación de tráfico de contenedores supondría una modificación sustancial de la actividad del puerto hacia un tráfico de mercancía general limpia en la que la operación portuaria y la logística añaden gran valor a la cadena de transporte Estos hechos han llevado a la Autoridad Portuaria de Cartagena cuyo Consejo de Administración está formado por diversas administraciones y instituciones como la Administración Central del Estado la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el Ayuntamiento de Cartagena las Cámaras de Comercio o los representantes empresariales de la Región de Murcia y los sindicatos mayoritarios a diseñar una nueva planificación estratégica enfocada a ubicar en la franja costera murciana una dársena exterior destinada exclusivamente a tráficos de contenedores y mercancía general Los exhaustivos estudios realizados para la elección del emplazamiento llevan a la conclusión de que la localización idónea y única en la costa de la región de Murcia es la Bahía de El Gorgel Los argumentos decisivos son los siguientes La batimetría ya que dispone de la profundidad adecuada Esta nunca debe ser superior a 50 metros ya que elevaría enormemente el coste de la infraestructura ¿Dónde está usted la noche del que teme? Que mis ojos no te vieron Yo nunca estoy tranquila porque no sé yo veo que el dinero quien tiene dinero es quien puede hacer las cosas y quien lo mueve todo lo que sí lo estamos sufriendo mucho y todas las familias hasta los críos ven las noticias y preguntan y abuela ¿qué pasa? al final lo van a hacer al final lo van a hacer porque digamos que aquí estamos como en libertad esto es tan precioso tan precioso y tenemos miedo de que al final los gobiernos que son los que dirigen el dinero puedan hacerlo la verdad es que sí el miedo existe y yo no te digo que no lo van a hacer yo tengo mis miedos de que sí que lo puedan hacer que no dejen estar aquí que no nos lo quiten hombre yo pienso que lo que quieren hacer es muy importante para la región pero también pienso que lo que van a destrozar es importantísimo porque ya quedan muy pocas muy pocas zonas como esta que la deberían de mirar y repasar porque esto es algo muy muy especial que no queda en cualquier sitio y pienso que que hay otro sitio otra forma de hacer eso que yo no digo que no esté bien hacerlo porque la región sé que está mal pero destrozar una cosa así cuando ya tenemos escombrera ahí al lado que está ya toda esa costa medio destrozada que aprovechen la zona por ejemplo y que hagan que lo hagan pero que en otra zona que ya por suerte o por desgracia ya la tienen medio destrozada pero que se fijen que lo que quieren hacer es una atrocidad es una atrocidad ya no por nosotros sino porque la naturaleza en sí hace dos semanas estábamos aquí sentados tomando el fresco por la tarde y mirando hacia arriba que me iba a entrar yo a mi barraca vimos dos águilas preciosas 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 es que es una zona muy muy especial muy especial entonces veo bien que lo hagan pero que se busque en otra zona porque destrozarían muchísimas muchísimas cosas de la naturaleza que ya muy pocos rincones quedan como este vamos a los políticos a pedir apoyo igual que ellos vienen a pedirnos el voto en su momento pues cuando hay necesidades vamos a pedir su apoyo y los políticos lo que hacen pues es lo que hacen los políticos pasarse la pelota o sea si aquí de la noche a la mañana surgiera un pozo de petróleo en el medio y hubiera un interés tal pues pienso que todos los políticos todos los ayuntamientos estarían dándose de bofetadas por decir que esto es suyo que esto no es suyo que hasta aquí llego que está lidero pero como resulta lo que hay en una patata caliente pues los políticos de de un municipio dicen que bueno es nuestro pero no es del todo nuestro los otros dicen que sí que es nuestro pero hasta ahí no es nuestro y ninguno quiere saber nada esta playa organizándola y manteniéndola ligeramente mantenida tampoco que gastar tanto dinero se están gastando bastante más dinero con otras cosas que no ganan tanto fruto podría ser un reclamo muy importante para cualquier municipio pero en el concreto en el caso de Cartagena que sobre los papeles es la administración que administra esta zona pues si estuviera en condiciones conseguiría no sé aportaciones por parte de los vecinos y fomento por parte del turismo y muchísimas más cosas porque en cuanto a la distancia del centro urbano bastante más lejos está la manga por ejemplo la parte de la manga que es de Cartagena está bastante más lejos de Cartagena que esto digamos que repercute menos el turismo sobre Cartagena que aquí pero claro en la manga hay mucho interés en la manga no es esto y si no pues que diga el rico de turno de hacer el macro contenedor en la manga el macro puerto de contenedor en la manga a ver qué es lo que le pasa a ver cómo se le pone ya la gente encima pero claro la manga es la manga la manga no es cualquier con mi taleguito 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 y no tengo quien me diga con mi taleguito 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 con mi taleguito